Esta vida mira, todos los días parece enemiga Me quiere dar porquería, no quiere querría A lo mejor ella creía, que yo no podía, que me vencería En mi camino si cabía, mucha hipocresía Me entraba y salía, lo que chismearía Ella por espalda decía, de frente temían Yo lo solía, a lo mejor le pensaría Y que por sus habladurías, los destruiría O quemaría, nada más amaría No tenga miedo, llévela tranquila La cosa cambiaría, tocarme a mi familia Me convertiría, en pinche suicida Más letal que el pinche SIDA Todo nada, o todo termina Roca, roca, loca Esta rola loca te coloca Los pinches oídos con sonidos Hidos de mal nacidos Dios todo nada, 50 y 50 y más no pido Lo que merezco es lo que recibo No me mido ni salgo cuido Salí donde la ley clasifica como prohibido Salí donde la ley clasifica como prohibido No me vas a decir como debo de vivir No soy nuevo por aquí, fumo y vuelo pa' seguir Todo nada hasta morir, solo escribo pa' decir Y hasta el último aliento nos vamos a discutir La única esperanza de que yo no muera Es jugarme la vida sin perder afuera Haciendo fea porque es lo que me gusta Seguir la fiesta con mis comis y mi roca Soy pinto viejo, sé cómo está la transa El que no chinga no avanza Así está la balanza De los noventas hasta hoy en día Si vas a hablar de mí, loco, llévesela fría Que los mejores hoy en el track sonaron Es Mastadonte y la hunda es Aiguainos Callando bocas, fumando leños Yo, es la vida que yo llevo Por estas calles no ha cambiado nada, camarada Vengo del barrio de Freo, Simón para toda la raza malandra Que escucha y que canta Pura canción demoniaca Pura neta rapeada La hunda era aquí con el Masta Nomás pa' que sepan de qué lado más que la iguana Ganar es solo la tirada Apostar todo por nada La vida es muy culera y de repente se te acaba El hubiera no existe Aquí ni en Manhattan Pacto con el cucú Hijo de la madrugada Hijo de la madrugada Todo nada Diariamente yo me había en una lavada Soy bien excesivo y nunca me ha pasado nada Hay que vivir la vida Que pronto se acaba Que no vale nada Y el día que yo me muera Que me haga una parranda De esas que me gustaban Mucha loquera Mucha cebada Pero ojalá que no pase de volada Quiero vivir la vida Y enseñarle el camino a mis crías Aunque llores o sonrías Arriesgándome la vida Saludo para el que ya Que se encuentra en la torcida Carnal ya sabe que se le estima Mi palabra Traspasan los barrotes de la pinta Aquí pura buena vibra Que Dios me lo bendiga Y que de mí no se olvida Así es como se rifa con la ganga Esto es verídico Te doy mi palabra Tengo la llave maestra Habrá calabra Quédense chivas Quédense cabra Todo o nada La vida se acaba Me imagino en la tumba Y no me estoy llevando nada Es mi tirada Vida arriesgada Como un perro de guerra A la braviada No pasa nada Aquí le sigo Con los perros Que considero amigos Yo le testigo Alcohol conmigo Apostando todo el destino Se hace la conecta Por todos lados Con la underside El mastalón Trae el clavo Y en nada Tengo todo en realidad Pero sigo siendo el mismo loco Que no va a llegar Porque hay muchos perros Como yo carnal Que no dejan la batalla Por tener nada o más Aquí está Se presenta y no se va Con el mastal Más grandote De locos Todos a fumar A fumar Que el mundo se va a acabar Grábale compadre Que vengo de lejos a rimar A sonar Que la muerte va a llegar Y cuando ella aquí nos llegue En puro cholo va a cenar Y a probar Lo que nunca va a probar Que soy uno de la U.S. Que te viene a alucinar ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado? ¿A dónde van? Lo que yo tengo Me tiene contento Por acá No me vas a decir Cómo debo de vivir No soy nuevo por aquí Fumo y vuelo pa' seguir Todo o nada hasta morir Solo escribo pa' decir Que hasta el último aliento Nos vamos a discutir No me vas a decir Cómo debo de vivir No soy nuevo por aquí Fumo y vuelo pa' seguir Todo o nada hasta morir Solo escribo pa' decir Que hasta el último aliento Nos vamos a discutir No me vas a decir Cómo debo de vivir No soy nuevo por aquí, fumo y vuelo pa' seguir, todo o nada hasta morir, solo escribo pa' decir que hasta el último aliento nos vamos a discutir. No me vas a decir cómo debo de vivir, no soy nuevo por aquí, fumo y vuelo pa' seguir, todo o nada hasta morir, solo escribo pa' decir que hasta el último aliento nos vamos a discutir.